Muy buenas personitas del otro lado de la pantalla, mi nombre es Evelin y hoy les voy a hacer un video que me pidieron Les pregunto por Twitter que que visas les gustaría ver y me pusieron películas de navideñas Entonces decidí que iba a ser una recopilación de mis 7 películas favoritas para ver en navidad o navideñas El orden no tiene nada particular, simplemente las hice en el orden que me iba acordando Así que sí, empecemos La primera película es de Polar Express, o sea el Expreso Polar Bueno y esta película lo que tiene es que me gusta mucho porque es a nivel, no sé si decirlo gráfico Porque la verdad no soy experta en eso ni nada de ese estilo Pero sinceramente me encanta, me encanta, me encanta esa película, me parece súper súper bonita Y además de que, no sé, la imagen me parece bonita y no sé, me encanta esa película y es algo que veo todos los años Y me encanta, dije que me encanta La segunda película es un clásico, clásico, clásico que si no la ves es como que haces con tu vida Y es Home Alone, o en solo en casa, o mi pobre angelito Básicamente esas son todas las traducciones que creo que tiene la película Y esta primera, no sé por qué, pero me gusta muchísimo, muchísimo verla Me gusta mucho, mucho, mucho la 1 Y la 2 más o menos, porque la pasan siempre, también la veo Pero la 1 es la que más, más, más me gusta Y me parece que es algo típico que siempre tienes que ver a Navidad Y no sé, me gusta muchísimo La tercera película es de mis favoritas, pero no favoritas de Navidad Es favorita de la vida, de la vida Y por favor, si no conocen esta película, por favor véanla y vengan Y también que la amaron, porque si no la amaron, no sé qué hacen con sus vidas Realmente es de mis películas favoritas, favoritas, favoritas Y es, o en la traducción, el chico de manos de tijera Que la interpreta Shirley Deep Y la verdad que es una historia muy Bonita, pero trágica la verdad Y es de mis papeles favoritos que ha interpretado Johnny Depp Johnny Depp, Johnny Deep, whatever No sé, me gusta muchísimo esa película Y es algo que veo todos, todos, todos los años sin falta Y cuando la veo es como que, ay qué bonito Me encanta realmente ver esa película Y es de mis favoritas de la vida La cuarta película que siempre miro es How the Grinch Stole Christmas O sea, como el Grinch te robó la Navidad Y es un clásico obviamente también Y no sé, me parece súper súper graciosa Además que el actor principal, Gene Carrick Si no me equivoco Es un genio, lo amo y es uno de mis papeles también favoritos que ha hecho Me parece de las mejores películas de Navidad Si no es la mejor, la mejor mejor Y me parece súper súper divertida No sé, es de las mejores Otra película con la que me gusta muchísimo Muchísimo y me siento súper identificada Es que es Christmas with the Cramps O la traducción Una Navidad de Locos Es sobre esta familia que tiene una hija Ella es grande, tiene alrededor de 20 años Y decide que no va a pasar la Navidad con sus padres Que se va a ir de viaje, creo que con su novio o algo así Y entonces los padres deciden no festejar la Navidad Son personas grandes, o sea, 40 y pico, 50 Un poquito más Entonces deciden no festejar la Navidad Y irse de viaje Pero que pasa, a último momento Su hija decide cambiar de opinión Y volver y pasar la Navidad con sus padres Entonces sus padres en un día tienen que organizar toda la Navidad O sea, las decoraciones, la comida, la fiesta, todo, todo, todo Y más allá, me siento muy identificada Porque con mi familia somos de ser así De organizar las fiestas, cumpleaños Todo, todo lo que sea en 24 horas Bueno, en realidad no, en 12 horas Entonces me siento súper identificada con esta familia Y es muy, muy graciosa la película No sé, me encanta, me encanta verla Y me encanta porque siempre que es época navideña Prendo la tele y generalmente en Fox o FX o ese tipo de canales Creo que Fox o FX nada más la pasan La encuentro y es como ¡Oh my God, qué bonito! No sé, me encanta muchísimo Esa película está muy graciosa La sexta película que suelo ver bastante, la verdad Es Mean Girls Tiene una parte navideña, si lo recuerdan Y la verdad es que es una película que me gusta mucho Me parece una historia, la verdad, bastante graciosa Y lo miro yo más que nada desde el modo de la gracia Me parece súper gracioso Y creo que es de los pocos papeles de Lindsay Lohan que me gusta Y especialmente es de mis películas favoritas también de la vida Mean Girls Y me parece que creo que siempre durante esta época Son las que las suelo mirar Durante el Navidad y verano Y por último La última película La suelo mirar todo el año en realidad Y es como que todas las semanas Llega el viernes Y si le preguntan a mi mamá ¿Qué suelo decir? Es uno ¿Qué vamos a comer? Y dos ¿Podría pasar una maratón de Harry Potter en TNT? Suelo decir muchísimo eso Porque me gustan mucho los maratones Cuando se hacen maratones de Harry Potter O cuando pasan alguna película de Harry Potter Pero todas tienen escenas navideñas prácticamente Y no sé Amo estas películas Con toda mi vida Yo primero fui fan de las películas Y no soy fan de las películas en realidad Porque no las he terminado Pero parecen excelentes igualmente Les tengo mucho respeto Pero sí, son películas que me encantan ver en Navidad Y de hecho creo que las tengo en DVD O las estoy... Tengo algunas en DVD Y las suelo ver Así que sí Y bueno Películas no navideñas que voy a ver ¿Saben qué también me voy a decir? Chicos Frozen Yo me voy a pasar toda la Navidad viendo Frozen Y las películas que mencioné Me gustaría que me dejen en los comentarios ¿Qué películas van a ver ustedes estas Navidades? ¿O qué películas sueles ver? ¿Cuáles son sus favoritas? Porque la verdad me llama mucho la atención A mí me gusta mucho ver películas navideñas Creo que nada más Y nos vemos en el próximo video Al fin Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!